PCO es uno de los luchadores más sonados en el 2018. Para sorpresa de muchos, él no es nuevo en la lucha libre. Es más, ni siquiera es joven. PCO es un veterano de este deporte que hizo su debut en 1987. Así es, 1987. Pasando 6 años luchando en pequeñas promociones hasta llegar a la WWF en 1993. Esto sucedió gracias a su amigo Jacques Royu, con quien formaría el equipo de Kavekers y donde fue conocido como Pierre. Como dato interesante, su manager de este tiempo fue Johnny Polo, conocido ahora como Raven. The Kavekers derrotaron a los hermanos Steiner y ganaron los campeonatos en pareja. Después los perdieron y los ganaron otra vez derrotando a Mary Gennady y al 123 Kid. Los perdieron una vez más, pero los ganaron por tercera y última ocasión derrotando a Men on a Mission. Al final serían destronados por The Head Shrinkers en abril de 1994. Y posteriormente, en octubre, ambos pelearon en una lucha de retiro de Jacques Royu, vendiendo el evento por completo en Montreal. Pierre regresaría a la WWF en 1995 con un nuevo personaje y nombre. Ahora sería conocido como Jean-Pierre Lafitte, un pirata con un parche en su ojo derecho. Lo más importante para el luchador en esta nueva faceta fue su rivalidad contra la máxima figura del momento, Brett de Hitman Hart. Los dos luchadores entregaron un combate espectacular en el evento In Your House número 3. Sin embargo, salvar el evento con esta lucha no fue suficiente para Jean-Pierre Lafitte, ya que después de un desacuerdo que tuvo con The Click, el equipo que controlaba todo dentro de la WWF en ese momento, el luchador fue despedido. La razón fue simple, él no quería perder de manera limpia contra el campeón Diesel en su tierra Montreal. Uno de los tantos nombres utilizados por PCO sería Carl Ouellet, y bajo esta identidad llegaría la WCW, competencia directa de la WWF. En esta empresa reformaría su equipo con Jacques Sroyu, quien al parecer no se retiró de verdad, y ahora serían conocidos como The Amazing French Canadiens. El equipo tuvo una rivalidad contra Harlem Heat, pues su manager el coronel Parker era el enemigo de Sister Sherry. Los dos equipos tuvieron grandes luchas, llegando al evento de la Tercera Guerra Mundial en 1996, donde su rivalidad concluyó y Harlem Heat ganó. Después de eso, Carl Ouellet salió de la WCW. Volvió a la WWF, donde fue parte del Brawl for All, un torneo de boxeo que estaba ofreciendo la empresa, pero perdió contra Dr. Dead. Reformó a The Kavekers en WrestleMania 14 dentro de una batalla real de equipos, pero no salieron con la victoria. Luchó en la All Japan Pro Wrestling y en Power Pro Wrestling mientras estaba en contrato con la WWF, porque en realidad no había nada para él, lo cual hizo que saliera una vez más de la empresa por el mal uso que le dieron. Buscó su camino en SW, donde derrotó a algunos Jovers, pero perdió contra Justin Credible en una lucha de campeonato. Regresó a la WCW solo por algunas fechas, y durante un segmento Lance Storm le entregó el campeonato Hardcore, debido a que Lance tenía varios campeonatos en sus manos. No obstante, esa misma noche lo perdió contra Norman Smiley. En IWA de Puerto Rico llegó bajo el personaje de Jean-Pierre Lefit, formó parte de la agrupación de Sabio Vega llamada La Corporación, y entró en una rivalidad contra Ricky Banderas, siendo el año 2005 en el que lo derrotaría y de esa forma ganaría el título de la promoción. Después de eso tuvo apariciones en TNA, el International Wrestling Syndicate, e incluso luchó de tiempo completo en promociones de Canadá, hasta anunciar su retiro en el año 2011. Sorpresivamente, en el año 2016, Pierre-Carl O'Elite volvió al cuadrilátero, y lo que sería solo una aparición, se convirtió en un segundo aire dentro de la lucha libre para este veterano, uno donde es más conocido que todo su pasado luchístico. Ahora con el personaje de un Frankenstein de Francia y con sus iniciales, PCO es un veterano que no deja de tener presentaciones, que se mantiene en forma física y que se entrega al 100% contra el oponente que sea. Hoy en día, PCO se presenta en Pro Wrestling Guerrilla, en GCW, está de lleno en MLW y en muchas otras promociones, entregando grandes luchas con los nuevos talentos. A sus 50 años y con visión en un solo ojo, PCO sigue luchando. Sigue entregando lo mejor dentro del cuadrilátero. Es uno de los luchadores más resistentes sin importar la estipulación del combate. Tal vez PCO no luchó contra el Undertaker en WrestleMania, tal vez no fue campeón de la WWE, pero si es de los pocos veteranos que pueden seguir luchando y que incluso se ha convertido en el favorito de las nuevas generaciones. Algo que solo pocos pueden presumir. Este es el Frankenstein de Francia, el ex campeón de pareja de la WWF, Pierre-Carl Ouellet, PCO. ¡Gracias! ¡Gracias!